China lanzó un satélite de retransmisión para establecer un enlace de comunicación entre la Tierra y la sonda lunar Chen E-4, que explorará la cara oculta de la Luna, informó la Administración Espacial Nacional China. El satélite llamado Keqiao, Puente Magpi, por un antiguo cuento popular chino, fue puesto en órbita por el cohete Larga Marcha 4C, que despegó desde el centro de lanzamiento de Shishan, en la provincia de Sichuan, en el suroeste del país. El lanzamiento es un paso clave para que China logre su objetivo de ser el primer país en enviar una sonda que explore la superficie de la cara oculta de la Luna. El satélite, que pesa unos 400 kilogramos y tiene una vida diseñada de tres, lleva varias antenas, una con forma de paraguas y un diámetro de 5 metros, es la antena de comunicación más grande utilizada en la exploración del espacio profundo. China iniciará en 2019 la construcción de su estación espacial, y aunque todavía no hay fecha ni programa para enviar una nave tripulada a la Luna, sí está previsto que el país envíe la sonda lunar Chang'e 5 a finales de este año para tomar muestras. Naughty Mix Naughty Mix